a continuación amigos de salvador en el campo desde la hacienda las margaritas vamos a ver un desfile de toretes guirolandos muchos han preguntado pues aquí hay aquí vamos a ver varios y ya saben que pueden llamarle a cristian o a mí para que le demos ahí el contacto de la hacienda las margaritas y aquí están los guirolandos que verán a continuación toretes guirolandos 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 toretes guirolandos